Hola amigas, bienvenidas a este nuevo vídeo. Hoy les voy a compartir cómo realizo esta hermosa y fácil decoración con esmalte semi permanente sobre uña natural. Bueno, en este caso ya realicé la preparación de la uña, la limpieza, por debajo están un poquito manchaditas. Apliqué una capa de base, llevé a curar a la lámpara y voy a proceder a aplicar los tonos. En la uña del dedo medio apliqué un tono rosado traslúcido y en el resto de las uñas voy a aplicar este rosado que es un poco más intenso. ¡Gracias! Debo aplicar capas delgadas del esmalte y asegurarme de sellar la punta de la uña, es decir, pasar la brocha con producto por esa área. Después con un pincel delgado voy a empezar a pulir esta área de acá de la cutícula. Voy rellenando los espacios que hayan podido quedar sin tocar la piel y lo llevaré a curar a la lámpara por 30 segundos. Apliqué la segunda capa del esmalte de la misma forma, debe ser una capa delgada, sellar muy bien la punta de la uña y luego llevar a curar en la lámpara. ¡Gracias! 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 Ya está curada la segunda capa del esmalte y ahora voy a realizar un corazón. Simplemente con mi puntero hago dos puntos dejando un espacio entre ellos y con un pincel de detalle voy a hacer como una forma de V hacia abajo y lo voy perfeccionando hasta que quede conforme con el resultado. Miren que es muy fácil. En esta uña realicé un encapsulado, empiezo aplicando una capa de base y de ella voy a adherir sin llevar a la lámpara. Voy a empezar a poner estas colas de sirena iridescentes, dan visos de colores, acomodo primero las más grandes, lo llevaré a curar a la lámpara y luego aplicaré otra capa de base nuevamente para encapsular. Y por último aplico una o dos capas de top coat según sea necesario, o sea, si pasamos el dedo por encima y la uña se siente lisa no es necesario aplicar una segunda capa de top coat, pero en caso de que se lleguen a sentir las decoraciones sí sería necesario aplicar una segunda capa. Llevo la mano a la lámpara por 30 segundos y ahora con mi puntero voy a empezar a poner unos punticos de gel para adherir estas gemas pequeñas y voy a poner por toda la uña. No tengo necesidad de poner una capa entera, simplemente pongo un puntico y allí voy adhiriendo las gemas. En este caso son de las más pequeñas para que se vea más delicada la decoración. Les recuerdo que en mi canal pueden encontrar tutoriales más detallados sobre encapsulados. Este gel lo llevo a la lámpara por un minuto, ya que como es más grueso necesita más tiempo de curado. Y de una vez aprovecho y aplico una capa de base en esta uña para encapsular. Lo llevo a la lámpara y ahora que han salido aplico una capa de top coat sobre todas las uñas. Acá en esta uña del corazón aplico también el top coat, estando atenta de que no me quede exceso alrededor de las gemas. Y también debo sellar muy bien el borde libre de la uña y llevar a curar por un minuto. Y listo, este es el resultado. Así queda esta hermosa y fácil decoración. Espero que les guste y que lo pongan en práctica. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 ¡Suscríbete!